Hay que estudiar Mi genio y mi locura Mejor es aprender Yo así me siento bien Es lo mejor que puedo hacer Hay que poder Saber mirarse Buscar ayuda en los demás No es para mí Sacrificarse Si soy la estrella del lugar La música me lleva No voy a cambiar Si el éxito me espera Mejor es aprender Yo así me siento bien Es lo mejor que puedo hacer Tua papá Mejor lo hago a mi manera Tua papá Y así lograr lo que quiera Tua papá Mejor lo hago a mi manera Tua papá Y así lograr lo que quiera Hay que estudiar Perfeccionarse Poder cambiar lo que está mal No es para mí No es para mí Sacrificarse Si soy la estrella del lugar Tua papá La música me lleva No voy a cambiar Si el éxito Si el éxito me espera Mejor es aprender Así me siento bien Así me siento bien Es lo mejor que puedo hacer Tua papá Y así lograr lo que quiera Tua papá ski A laneten Si el éxito me espera